Música Hola platrinitos, ¿qué tal? Soy Masi, vivo Shamanker Estamos aquí en el segundo episodio de UHC Hardcore Con Manu y con Exi Que son mis compañeros Estoy más sexy Bueno, eso es discutible Bueno, recapitulamos A ver, primer episodio fue en el canal de Señor Manuel Si no lo habéis visto, pues podéis pasar a verlo Y bueno, en resumen, ¿vale? Vamos bastante bien Hemos encontrado un Mesa Bueno, lo ha encontrado Manu exactamente Y no me ha venido nosotros con él Ahora yo me encontraba, pues, en las capas de arriba Buscando hilo para hacernos arcos luego Porque me había olvidado y es igual Y ahora, pues, iremos a intentar encontrar diamantitos Para ir al Nether Nuestro plan, por así decirlo Es encontrar diamantes Hacernos un portal al Nether Ya que el PvP, pues, no se activa Hasta dentro de 40 minutos Pues ir al Nether Y intentar encontrar una fortaleza Para pillar pociones suculentas ¿Todo bien, todo correcto, Manu? Exacto Todo correcto De momento, eso Lavalade y diamantes Pues, nos tenemos que dar prisa En encontrarlos, ¿eh? Vale Yo he pillado 13 de hilo ¿Con eso es suficiente? Yo 5 Yo tengo 11 ¿Tú solo 5, Jesse? Yo tengo 11 Más caña, más arco O sea, ¿qué? Vale Pues vamos para abajo, ¿eh? Vamos para abajo ya Porque tenemos que encontrar diamantes juntos Sí, eso es Estoy escuchando la ley, ¿qué? Vale, vale Guay ¿Qué dijiste, Jesse? ¿Vamos con diamante al Nether o no? ¿O sin? A ver Si encontramos antes, mejor Pero si no, yo considero que es más importante las pociones que el diamante ahora mismo Vale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale, mira Esta zona de por aquí A ver Voy a seguir explorando No hemos encontrado ni un spawner ni nada, ¿no? O sea Ni un cofre, no No pasa nada Aquí tenemos el lavalet, chicos Ya solo faltan los diamantitos Espérate que hagan tochas para ir marcando por donde hemos ido Y venga, bajamos con mano Con mano, más así Pilla tú todos estos hilos, Hexy Que están en su falta A mí Vale, a ver si encontramos una bajada Porque tú no llegaste a explorar todo el Mateshack, ¿no, Manu? Eh, no, no Yo me vine cagando leche Si te refiero a si encontré semillas Pues no, no No he encontrado ni un solo cofre en el Mateshack Vale, pues A ver Vale ¿Tú hiciste un pa' abajo, Manu? Sí Pero que siempre podemos volver atrás y buscar eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Lo importante es lo del nether O sea Poder entrar y salir del nether Antes de que se hacibe el QVP Es como Dios, ¿sabes? Entrar, coger pociones, salir Es como Venga, hasta luego Y encima es que aunque nos encontremos a Pepito Que ande por ahí buscando pociones No nos podemos hacer nada Exacto O sea que GG Vale, vale Estamos bajando por tu pa' abajo, ¿eh? Menos mal que lo he encontrado, tío Vale, pues por aquí Mira ¡Uuuu! ¿Quién recoge? ¿Quién recoge? Nadie quiere caca Como yo Venga, va Toma, ven Uy Exiel come caca Exiel come caca Menos retrasitos tenemos Mira, chicos, vamos a buscar Yo calculo que durante 7 minutos Hasta el minuto 30 Podemos forzar la búsqueda de diamantes ¿Vale? Vale, tú estás Mira, aquí estás Cucu Ya que el lava lake está localizado ahí Podemos buscar un poco de diamantes Vale, yo voy a seguir pegando por aquí Dime ¿Qué? Diamantes Diamantes Carritos más Carritos más Carritos dos Carritos dos Carritos tres Carritos cuatro Carritos cinco Carritos seis Que tiene encantamiento Que tiene encantamiento El equipo Mi salsa My salsa 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 My salsa Tenía que cantar Eh, solo cogí cinco ¿Tú cogiste uno, Nigui? Sí, cogí yo uno Toma, toma Te lo pongo por aquí Por si te quedas en una pala o algo A ti me está poca vida, eh Toma Te la tiro, eh ¿Quién? ¿A quién? Lul, ¿qué le habrá pasado? Yo creo que se cayó el lava, eh Se ha marcado Es que es salsa al seo, bebé Manu, tienes el diamante detrás de tu culito Gracias, cariño Vale, chicos Yo voy a seguir picando, eh Vale, voy a coger la obsidiana, ¿vale? Vale, en lo que tú haces eso Yo voy a poner a calentar todo mi iron Que tengo un stack Y así ya me hago la armadura Y también podría hacer más hornos La verdad, porque Comía tú no tenías, ¿no, Manu? Ah, yo tengo, eh, Manu No muchas, solo cinco filetes Yo me metí rápido aquí Gracias, para ti Te quiero Bueno, está claro que tendremos que salir, eh Llevamos veinticinco minutos Full iron Caña Arco Mainshaft Encantamiento De todo, papi Manzanas, todo, todo De hecho, Manu, aquí tienes oro, eh Suba Señora Rugger Lo tenemos todo, eh Sí, la señora Rugger Tío, pero vaya a la casa de Otigo, joder, eh A ver, nos está dando suerte, o sea Sabes, ¿no? O sea Rugger, ve, siéntese aquí es mi regazo No pasa nada Que nos está dando suerte Pero, bueno Tú, 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 tú ¿Qué, qué, qué? Para que la suerte llegue antes al PC, loco Estamos en capa 11, sí Correcto Vale Toma, toma, lo tengo yo Ahora voy para tres, eh Ya no, no tengo cuero Ya te lo voy a dar, ya te lo voy a dar Un momento, que estoy un poquito lejos Estoy aquí, tetes A ver, pantalones Genial, vale A ver, toma El cuerito Gracias, bebé De nada, bebé, son cinco euros Venga, hasta luego Cinco leches en la boca que te voy a dar Bien Leches en la boca Lo que siempre he soñado desde pequeñito Ajá Qué rico, Masi ¿Cómo se nota que estoy grabando yo? ¿Cómo se nota, tío? Siempre igual, siempre igual Eso, Masi, ahora ya lo sé O sea, no ¿No sabíamos que te gustaba la leche en la boquita? Exacto Mis respetos, Masi Bien experiencia Bueno, eh Cada uno tiene sus gustos Chicos Tenemos Es que, es que Madre mía, o sea Pero, mano, mano Dime, dime ¿Tienes lápiz? Sí, tengo lápiz LOL O sea, que Ya nos podemos encantar, dices tú Escúchame Tengo lápiz Mesa de encantamiento Y Yunque ¿Y bolígrafo tienes? Oye, una cosa ¿Tengo compañeros? ¿O cómo va el rollo aquí? Yo estoy aquí Haciendo tres minis Tete A ver, ¿pinta la comida? ¿Por qué sigues vivos? Es verdad Me diste la comida Sí, pam, pum Carrito de Exi Carrito de Exi Tal y cual Lo siento, Exi No me había acordado de la comida Yo es que de mientras Estaba haciendo tres minis A ver si he encontrado más diamantes GG Mañana para asayunar Cereales GG Para almorzar Pechuga GG Para cenar Leche GG Huevo GG ¿Asto cenas huevo? Pollo ¿Un huevo frito? ¿Tú, no? Pollo de GG Pollo GG Y sale guay Te imaginas Te imaginas este tío Siendo un chef o algo Está en plan Pechuga a la GG Arroz con leche GG Todo el año Yo ya me encanté todo Pero ahora pensando Qué prisa tenemos en encantar Si no nos podemos pegar A esta gente con un buen rato Por los blaze y eso Por si te pega un blaze Lo único, ¿eh? Tenéis razón, tenéis razón Vale, vale Me habéis callado Me habéis convencido Me habéis convencido Caldero necesario, ¿eh? Sí, tengo aire para el caldero también Compañero, ya está hecho Ahí está, en el inventario Pim, pam Yo sigo haciendo aquí Street Minim Y no he encontrado nada Pero vamos Lo que es nada Es nada Eso es lo que he encontrado ¿Y tu gracia? ¿Has encontrado tu gracia O todavía la sigues buscando? Yo la he encontrado De hace tiempo La busqué en Google Puse Gracias Y la encontré ¡Oh! GG GG ¡Diamante! ¡Diamante! Lo sabía, tío Lo sabía Uno Dos GG tres GG cuatro GG cinco ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego, primo! Vale, a ver Voy a calentar esto por aquí Tengo chuletillas Tengo más iron Tengo más iron por aquí ¿Pero qué está pasando? Ahora la dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quiere una espada Con aspecto indio? ¡Yo! No me lo puedo creer Espérate, espérate Quiero ver eso O sea ¿Y cómo has pillado Una espada de aspecto indio, Manu? Tengo afilado No, no, de diamante no De hierro Tengo afilado dos Y la de aspecto indio aquí Lista para fundir A ver cuáles son niveles Más en falta Manu, toma ¿Y te ha salido aspecto indio a nivel uno? Sí Tres niveles Y voy a tener Afilado dos Y aspecto indio Ya tengo arco ¿Qué me has tirado? Eh, diamantes Ah, vale, gracias ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya cagando leches al nether, no? Eh, sí Cuando tú quieras Yo estoy picando por picar Más que nada, eh Sí, cariño Toma el lápiz O sea Que hemos encontrado ya En este episodio Diez diamantes Y tú vas con aspecto indio Dices, ¿no? Oro Vale, he encontrado oro He encontrado oro Vale ¿Lápiz lazuli te sobra mucho, Manu? ¿O necesitamos también No, ya no me queda Se lo he dado a Exi Y no creo que O sea, el levador Para encantar justo Justísimo, sí Vale Pues necesitamos encontrar también Lápiz lazuli Sí, yo creo que Podemos aprobar un poco más El himno del nether El otro a dos corazones ¿Quién? Eh, Alan No me hagas eso No me hagas eso, eh Que te estaba ya oliendo No, no, no ¿Qué le está pasando? Es equipo Yo creo que se habrán metido En un spawner de arañas O algo así, eh Pues no lo sé Pero ha perdido toda la vida De un golpe Porque antes Yo voto por un creeper No creo Bueno, sí puede ser un creeper, eh Hombre, yo creo que Los creepers son amigos de Exi Y a lo mejor Exi los contra dos, eh En plan Chan, chan, chan Míralo, míralo Creo que le acabo de liar un poco Con la lava ¿Vale? No, no No quiero decir nada malo de mí Sí Y le ha vuelto a liar un poquito más ¿Vale? Pero no has perdido vida, ¿no? Eh, no Lo que he perdido es la lava O sea, no tenemos lava Para hacer el portal aquí Ah, pues En serio, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada En serio, Mike Tenemos que encontrar Debajo de aquí va a haber lava Pero tener cuidado ahora, ¿vale? Que ahora se va a quedar aquí un agujero Que... Pero tú tranquilo Que yo estoy picando A ver si encuentro diamante A ver si encuentro cualquier cosita ¿Qué ha pasado? Ok, yo igual ¿De mientras? Vale Quedan 10 minutos De este segundo episodio Recuerdo, ¿vale? Que el tercero Sí Recuerdo que el tercero Será en el canal de SIDAS ¿Vale? Vamos a ir por orden Manu es SIDAS Yo Eh, habrá Si estamos los seis vivos O sea, los seis Los tres vivos Habrá seis episodios ¿Vale? Eh, uno O sea, dos en cada canal Dos en mi canal Dos en el de Manu Dos en el de Exi Y la final la subiremos todos Si estamos vivos Eso hay que tenerlo claro Si, por ejemplo, ahora Exi se muere Pues vamos a ver ¿Qué hacemos para repartirnos los episodios de Exi? Exi, no te mueras Pero, pero ¿por qué yo...? Porque siempre ves tú el que se muere Es verdad, tío Mr. Creeper, tío Es verdad, verdad, verdad Tío Tío, yo solo voy a decir Que esto tiene muy buena pinta de momento Eh, no sé cómo irán el resto de equipos Pero joder, hay que admitir que nosotros hemos tenido muchísima suerte No, ya, si tenemos ya de estos para arcos Tenemos diamantes Esto nos pasa en un UHC en directo Y decimos Tío, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que te digo? Pero nada, nada Esto es bien, esto es bien Yo aquí me entra Porque estoy picando A ver si sale algo Pero solo encuentro hierro Carbón Reston Reston es caca, por supuesto ¿Pero Reston ore oreo o no? Sí, Reston oreo oreo Yo soy a nivel 10 Y si encuentro la piel azul es mejor, tío Porque así me puedo encantar yo Porque no hemos casi... ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como la lié con la lava y la quité toda Pues cogiendo directamente la obsidiana Y haciendo el portal con la obsidiana A tomar por cubo, tío ¿Que te has hecho un pico de diamante? Claro Sí, ¿eh? Ok Para la mesa Vale, perfecto Uf, vale ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Me cortáis algo? ¿Lapis lazuli, diamante? No, yo estoy haciendo stream mini Y no encuentro nada Pero el stream mini guapo Así con dos de separación Sí, sí, sí Guapo, guapo Guapo, guapo, ¿eh? Guapo, guapo Sí ¿Alguien tiene pedernal para hacer el portal? Yo tengo Sí, yo tengo No, yo lo tengo, ¿eh? Bueno, si es si tiene Ye, Ye He oído carrito Sí Vale, la cosa es que A lo mejor No vamos a estar mucho tiempo en el Nether ¿No, Manu? No Veinte minutos como mucho Porque falta más comida Creo yo Es que si son dos horas Yo tengo tres filetes No, no Veinte minutos vamos a estar Y yo me iría ya, ¿eh? Ya está, cagando leche Bueno, cuando tengas eso listo Vamos Ya está, ya está Vale, pues venga Bueno, compañero Pero tú con quién te piensas que estás hablando Con el Sidao ¡Vámonos! Pero bueno Vale, el pedernal por aquí Esto por allá Esto por aquí Pedazo, pedazo mina he hecho en un momento, tío Y no he encontrado nada Enciendo portal Total Eh, caldero Vues en caldero, yo, eh Da igual que lo encienda o no No va a pasar nada Vale, ok Let's go Da igual que lo encienda Porque no va a pasar nada Nadie nos puede pegar, así que Bueno, nos encontramos aliésimos, ¿eh? ¿Qué tal el día? ¿Sabes? Le pegamos así en plan troce Y nos encosticamos a alguien Para que se piense que Vamos a por ir corriendo los tres Para que se piense que le vamos a pegar o algo Venga, venga, venga Venga, venga Si encosticamos a alguien Hacemos la trolea ¡No! ¡En cueva no, por favor! No Ah ¿Algo tenía que salir mal? Eh ¿Qué hacemos? Algo tenía que salir mal ¿En qué capa estamos? 22 ¡Wow! ¿Salimos por aquí? ¿Hay salida? No, por aquí, digo Es que estoy escuchando un montón de lava, ¿eh? A mí que hay un... Un... Algo tenía que salir ¡No, no, 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 no! Alejaro, Alejaro Voy a intentar subir yo Que tengo el pico tocho Ok Uff Madre mía, tío Y si no, pues, chicos Nos movemos de sitio Sí, sí, sí Nos desplazamos de cueva o lo que sea Yo aguanto por eso, ¿eh? Lo que pasa es que ya se nos va a joder mucho Es que creo que estamos debajo del mar de lava, ¿eh? ¡No! ¡Es salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carritos, Manu! ¡Carritos, Manu! ¡Carritos, hermano! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que hay lava aquí justo encima nuestra Vale, espérate Te voy a sacar una foto a las coordenadas De... del portal, ¿no? Dejarme tapar toda la lava Perfecto Ok Vale, ya la salida es segura, chicos Vale, he sacado una foto a las coordenadas Por si las moscas, ¿eh? Perfecto Perfecto La salida es segura, niga ¡Dios! Hemos salido en el sitio justo, ¿eh? ¿Por dónde vamos? Por ahí, ¿no? Yo iría... Yo iría... Yo iría por aquí Pero espera, no... Vamos a no jugárnosla a un pelo Que te desaparece un bloque Y te jode el huach ese perfecto Que estamos teniendo Vamos a ir con cautela Estamos en nether, tetes Uff, hay tensión Aquí un cubo de lava Te jode la... Vale, ya está Yanka, que te caiga Simplemente de daño por caído O sea que... ¡Go! Vale, yeye Ahora una fortaleza, chicos Si ahora hay una fortaleza aquí ¿Ha sacado fotos de coordenadas, no, Nioh? Sí, he sacado una foto No os preocupéis, tetes Si ahora hay una fortaleza aquí, tío Es como... Ave María Cuidado con la alabanza, chicos Ya Masi se motiva Masi ya se lleva a la... Masi, señor buscador de Taz Intente encontrarnos una fortaleza Pues yo creo que para allá, no Yo iría para el otro lado Para allá ¿Para qué lado? Es que Masi... Sí, sí, Masi tiene poder Para encontrar fortalezas ¿En serio me vas a hacer Hacer un puente por aquí arriba, tío? Sí, es que por allí Tiene minta de que no, eh O sea, no sabes el mal rollo Que me da esto a mí Hazlo a lo pussy y ya está Cuidado, cuidado No te cambies de bloque Hasta que no se haya puesto Y escuches el sonido del bloque Cuidado, eh Be careful, my friend ¡Hostia! ¿Acaba de aparecer un espectador Encima de mí alguien con mi cabeza? No Te lo juro que lo he visto Alan, ojo Alan, a dos corazones Aquí, a tres A tres Death está jodido Vale, estoy sin bloque Seguir vosotros Vale, sigo yo, eh Voy a minar un poco Ok Death está jodido Lo siento, Death Pero tenéis que gelear Tenéis que subiros la vida Porque ahora mismo Estáis en peligro, eh Como sea Vale, ahí, ahí Me diréis Pero ¿A qué hacéis los puentes así? Para que no desreparse a bloque Y nos caigamos Exacto, tío Que aquí no jugamos mucho Esto no es un UHC normal y corriente Jugadores Que le falta vida Pixelados, corazón y medio Hipo, corazón y medio Avers, un corazón Aquí le faltan siete Ostras, un gas Tengo una flecha y un arco O sea que De una flecha y un arco Lo puedo matar Cuidado que he puesto Un bloque a mi mal sin querer Otro bloque mal Madre mía Cuidado con el gas Aunque el gas nos puede dar Una lágrima de gas Si hacemos pociones de regeneración Ya, hasta luego, amigos ¿Eh? Venga, vámonos Lo busquemos Ahora hay tensión Ahora hay tensión El gas tiene que estar aquí arriba Tenemos 24 minutos, chicos Así que vamos a tomárnoslo con calma Podemos subir Yo creo que desde arriba Vamos a tener una mejor perspectiva Y además ver el gas ¿Sabes? Desde aquí arriba No sé si habéis fijado Pero las netherfalls Suelen estar altas siempre Vale, voy a intentar Hacer gaso de aquí Todos subimos, ¿no? Sí, sí, sí Eso, perdonadnos el comentario Que sé que comentamos diferente A como comentamos normalmente En los vídeos Pero ahora mismo estamos Como hiper concentrados ¿Qué pasa más? Que se ha actualizado Lava de ahí arriba Casi te cae en la cabeza Como hiper concentrado En que nada, nada, nada Salga mal, ¿vale? Estamos como En modo Modo Jugador experto O sea Modo concentración Exacto La tensión se siente Y se palpa ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Dios, se me actualizó mal El de gas está ahí arriba, creo, ¿eh? Está justo encima nuestro Mira, lo he visto por el juego Que se ha de Todavía se puede subir más O sea, el gas todavía No nos debe de preocupar Masi, tú Nos tienes que guiar, tío Eres nuestra brújula ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? A ver, déjame Déjame echar un ojo por aquí Yo seguiría por ahí Uy, el gas lo estoy viendo desde ahí ¿Por dónde? Está aquí arriba Está encima de ahí Hay otra capa más, tío Por cierto, quedan 3 minutos de episodio ¿Suvimos a la siguiente capa O seguimos en línea recta para abajo? ¿Suvimos a la siguiente capa? Es que justo está el gas ahí en tu cara, ¿eh? Está justamente ahí Una flecha lo mato, tío Espera, voy a subir a por él ¿Pero tienes flechas? Cuidado, ¿eh? Tengo una Ok ¿Tenéis plumas? Eh, no Venga, subimos Subimos Con mucho cuidado, chicos Está justamente ahí arriba Cuidado, ¿eh? Sí, tranquilo Vamos a ir con mano Ojo que puede dispararme Y os explota el sur No, no Aquí no está, ¿eh? No, estaba ahí Mira, lo veo Está lejísimo Está lejísimo Se ha pirado entonces, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que empieza a disparar Empieza la fiesta Vale, creo que con el arco de poder tenso del todo lo puedo matar de un golpe ¡No! Me ha quitado un corazón, hijo de fruta, tío Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa? Que me estoy acercando a él porque quiero no perder la lágrima No, ya está He perdido las flechas, tío Le he dado la bola del gas y no le ha dado Pasamos del gas, ¿eh? Sí, venga, vente para acá No pasa nada Le he dado con la espada a la bola y me ha explotado en la cara, tío A ver, ¿a dónde nos vamos? Nosotros venimos ahí abajo, ¿eh? Justamente de ahí Vale, pues yo iría para allá, ¿eh? Para acá ¿Para allá? Sí Tenemos 22 minutos Podemos ir y volver sin prisa, ¿eh? Vale, vale Pues, como os digo Yo iría para acá Y luego, pues, como veáis Vamos a echar un ojo rápido por aquí A ver si carga algo Que tengo un 16 chum Y si hay algo, se ve Aquí ya tengo 10 puestos Y como que no hay mucho No, no, no Por aquí no hay nada ¿Nada? No Yo iría Vamos a mirar las cuatro direcciones Hemos tenido en este nether De todo menos suerte, ¿eh? Bueno, pero compensa un poco, ¿no? Cuidado, no piquéis No piquéis Porque debajo de aquí hay O sea, antes de picar Nunca os pongáis debajo del bloque Hay caídas, ¿eh? Vale, vamos por aquí arriba Sí, sí Es que era la capa finita Esa que subimos antes, ¿eh? Sí, sí Hay caídas súper tochas, ¿eh? Cuidado Cuidado, por favor Vale, a ver Ahí hay gravas flotando Este sitio parece bueno, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí Parece bueno, pero ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Aquí, por detrás Estamos por detrás, ¿eh? Bueno, bastante suerte Habíamos tenido ya, ¿sabes? Sí, yo creo que compensa un poquito Vale, queda un minuto Voy a poner ahí el mensaje Si hubiésemos entrado al Nether Y hubiésemos acabado en una Netherfor Eso ya hubiese sido ya En la cabose, ¿sabes? Vale, por aquí abajo, Manu Creo que deberíamos continuar, ¿eh? Yo he seguido en línea recta Estoy buscando A ver si se me actualiza algo más el mapa No, sí Está más detrás tuyo, ¿eh? Ah, vale, vale Te digo que deberíamos de bajar Pero No podemos bajar desde aquí, ¿sabes? No, no Yo en este UHC no me la juego Con el tema de la parquita En 30 segundos Cambiamos de episodio, chicos Vale, pues recuerdo Que el tercer episodio Lo grabará el señor Exidas Así que ya sabéis Ir a su canal, pues, estos días No sabemos cuándo lo subiremos Ni con qué intervalo ni nada Pero estar pendiente, ¿vale? Así que, bueno Yo creo que vamos dejando Este episodio por aquí Espero que te ha gustado muchísimo Tenéis el canal de Manu y Exi Abajo en la descripción También te dan la información del UHC Este súper épico hardcore Del equipo MySalsa, Salsa, Salsa, Salsa MySalsa Salsa, 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 Salsa Y vamos a ver si en el siguiente Tenemos suerte Y recuerdo que después del episodio de Exi Comenzará la etapa de PvP Así que, bueno, plantenitos Espero que te hagan muchísimo Apoyar al programa Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, plantenitos Adiós Chao